La ciencia ha comprobado que todo lo que existe en el universo es energía que vibra a diferentes frecuencias. El universo se encuentra en movimiento constante. De hecho, nosotros somos seres energéticos y el aura es nuestra propia energía. Si tú vives con odios, envidias, temores o rencores, solo lograrás atraer ese tipo de energías, te sentirás mal y te irá peor, pues tú solo haces que tu vida sea un callejón sin salida. Por medio de la meditación, se logran cambiar tus pensamientos y emociones al lado positivo y tu vida cambiará completamente. El no estar en paz, el estar inquieto, es signo de un error en tus pensamientos. Tú puedes elevar y controlar la vibración energética de los siete chakras. De esta manera, encauzar tus emociones y pensamientos en una forma positiva, pues eres la fuente de ellos y de esta manera te sentirás más pleno y feliz. Ahora daremos algunas recomendaciones para meditar. Sobre la postura, puedes estar sentado en el suelo, en un banquillo, en una silla o un sillón. Lo importante es que te sientas cómodo y relajado, con la columna vertebral derecha sin estar rígida. Las manos pueden estar sobre los muslos, con las palmas hacia arriba y los dedos pulgar e índice apenas rozándose. Si estás sentado en una silla o sillón, los pies deben estar bien plantados en el piso, separados a un ancho de hombro. Es recomendable meditar sin zapatos, pues es más cómodo y porque al despojarte de ellos, simbólicamente, dejas tus problemas, lo cual ayuda a meditar, pues te fortalece física, mental y emocionalmente. Tus ojos deben de ir cerrados suavemente. El horario ideal para meditar puede ser al levantarse en las mañanas o antes de acostarte a dormir. La habitación tiene que ser tranquila, ventilada y con luz tenue. Se recomienda meditar con una vela, pues en caso de somnolencia, puedes abrir ligeramente los ojos, ver la flama y regresar a tu meditación. También la flama de la vela significa lo que quieres alcanzar y el objetivo de la meditación es el deseo de lograr algo. Se sugiere meditar prendiendo un incienso, pues elimina los malos olores y las vibraciones negativas. Puedes meditar con música tranquila que tenga sonidos de la naturaleza. Para obtener buenos resultados, debes meditar mínimo tres veces por semana. Al meditar, tu concentración debe estar en el tema, propósito u objetivo preestablecido. Siempre en las meditaciones se invocan a las fuerzas superiores. Se les llama así para respetar las creencias religiosas y espirituales de cada persona. De esa manera se puede invocar a Dios, a la Virgen o a algún santo, a los ángeles o a algún maestro iluminado. También se puede invocar a la naturaleza o a la energía universal o a cualquier fuerza superior que se desee. También puede ser el yo interior. El objetivo es tener a alguien que te apoye para lograr la realización de los objetivos deseados. El objetivo es tener a alguien que te apoye para lograr la realización de los objetivos deseados. Gracias.